Buenos días, yo soy Andrés Villegas, somos los representantes para Colombia de Taxco y de Celestron, dos marcas muy reconocidas de telescopio a nivel mundial. La primera indicación que quiero hacerles sobre el tema de telescopios es que por ningún motivo, por ninguna razón deben mirar el Sol. ¿Por qué? Porque cuando un telescopio observa el Sol y una persona está al otro lado del ocular, el telescopio, su función es aumentar la potencia, entonces al recibir la luz del Sol se aumenta la potencia, esta potencia la recibe el ojo y obviamente el ojo sufre una pérdida total, irreparable, entonces la persona, por decirlo de alguna manera, queda ciega por ese ojo. Podemos ver como un ojo de un cerdo se puso en un telescopio, se puso en el telescopio a mirar el Sol y literalmente el telescopio frito el ojo, entonces, como bien les digo, por ningún motivo, por ninguna razón, ni con gafas, ni con lentes, ni con vidrios de soldadura, por favor, nunca, nunca mirar el Sol. Entonces, casi siempre que una persona compra un telescopio, la primera experiencia no es buena, no es agradable. ¿Por qué? Porque la persona no se lee el manual, no se lee el manual, y en el manual dice que se deben iniciar las observaciones con una potencia mínima del telescopio. Entonces, por lo general los telescopios traen varios oculares, traen unos lentes que aumentan la potencia, y cuando se aumenta tanto esta potencia del telescopio, estos acercamientos, estas magnificaciones, se hace casi imposible de utilizar, y más para un primer ISO. Definamos qué es un telescopio. Si buscamos en Wikipedia, si buscamos en una enciclopedia, ¿qué es un telescopio? Es un instrumento óptico, o sea, que usa lentes. Recoge luz, luz es igual a imagen, sin luz no hay imagen, sin luz no hay colores. Entonces, recoge una imagen, o sea, recoge luz, la granda y la cerca, que es lo mismo, la granda o la cerca, significativamente. Se habla de telescopios cuando pasa de 30 aumentos. O sea, que si tenemos un aparato óptico que tiene 20 aumentos, no lo podríamos llamar telescopio. Esta pregunta nos la hacen mucho, mucho, mucho en los almacenes, es muy recurrente. ¿Y cuánto alcance tiene este telescopio? Bueno, la respuesta es infinito. ¿Por qué? Porque el mismo ojo humano desnudo, el mismo ojo humano desnudo tiene un alcance infinito. Hombre, pero yo creo que estás mintiendo con esa respuesta. No. Les voy a poner un ejemplo. La luna está a 340 mil kilómetros de la Tierra y todas las noches la podemos ver, 340 mil kilómetros de la Tierra. Ahora vamos al sol. No debemos mirar el sol, no lo debemos mirar, por ningún motivo. Pero el sol está a 150 millones de kilómetros. Y todos los días vemos una ola radiante que nos emana calor, 150 millones de kilómetros. Y ahora les pongo otro ejemplo, que es la estrella Sirius. La estrella Sirius está a 8.6 millones de años luz. Esto quiere decir que si yo decidiera viajar a Sirius, pues tendría que viajar 8.6 millones de años a la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300 mil kilómetros en un segundo. Los científicos dicen que no hay nada que supere la velocidad de la luz. O sea, no hay nada en el universo que supere la velocidad de la luz. Entonces, si yo puedo ver una estrella que está a 8.6 millones de años luz, sin binocular, sin telescopio, es otra prueba más de que la visión humana es infinita, siempre y cuando me garanticen tres cosas. ¿Qué me tienen que garantizar? Me tienen que garantizar luz, porque sin luz no hay imagen, no hay imagen. Que esté en línea recta, porque la luz no voltea y la visión humana tampoco. Porque la visión humana trae con luz y la luz no voltea. Ya si nos vamos a la astrofísica, parece que la voltean los agujeros negros, pero aquí no hay agujeros negros. Entonces, ah bueno, y me faltó la otra, que también es muy importante, el tamaño del objeto a observar. ¿Por qué puedo ver yo a Sirius estando a 8.6 millones de años luz? Lo puedo ver porque es inmensamente grande, inmensamente grande, es más grande que el sol nuestro, el del sistema solar. Entonces eso ayuda que yo lo pueda ver. Entonces recuerden, tres cosas. Que haya luz, si no hay luz no hay imagen. Dos, que esté en línea recta. Y tres, el tamaño del objeto a observar. ¿Ok? Entonces, es casi imposible hablar de alcance, cuánto alcance tiene un binocular, cuánto alcance tiene un telescopio, cuánto alcance tiene el lente de mi cámara digital, es prácticamente imposible determinar eso. O simplemente se los contesto con la respuesta técnica, infinito, como el ojo humano, infinito. Entonces alguna vez, alguna vez estamos en una charla y me dice un señor, Bueno, y si el telescopio es tan, tan, tan potente, ¿yo por qué no puedo ver desde aquí a Río Negro, o la China, o Estados Unidos? Muy sencillo. Porque la Tierra es redonda. Entonces ahorita les dije yo a ustedes, es imposible que la luz voltee, es imposible que la imagen voltee. ¿Por qué? Porque los rayos de luz no voltean. Entonces por eso yo no puedo ver a China, por eso yo no puedo ver Río Negro, por eso yo no puedo ver la pintada. A menos de que yo me haga en un punto muy alto y lo mire, como lo hacen, por ejemplo, los satélites. Entonces, hombre, ¿y cómo espiaba a Estados Unidos a Rusia? ¿Y cómo espiaba a Rusia a Estados Unidos? Con satélites. Entonces, si se pudiera espiar con telescopios, no le metían tanto dinero a enviar un satélite fuera de la Tierra para espiar simplemente instalaban un telescopio y listo. Pero no, como la Tierra es redonda, entonces la luz no voltea, por eso no podemos ver con un telescopio o con un binocular. Bueno, hay varios tipos de telescopios. Son por ahí cuatro o cinco tipos. Yo les vengo a hablar en esta ocasión de los dos que se consiguen más fácil en el mercado, de los dos que son más fáciles de usar, de los dos tipos que son, digamos, lo más económicos y más asequibles. Entonces, hablemos de esos dos tipos de telescopios. Tenemos a este lado un telescopio refractor. También le dan el nombre de Galileano porque lo inventó Galileo Galilei. Este es un telescopio que trabaja con base en lentes. Tiene un lente aquí y tiene un lente acá. Entonces, ese trabajo óptico de agrandar la imagen, de aumentar la imagen, de acercarnos la imagen, lo hace trabajando con lentes. Y tenemos el otro tipo de telescopios que se consigue fácil en el mercado colombiano y que tienen un precio asequible, que es el telescopio tipo reflector. Este reflector recibe también el nombre de telescopio newtoniano porque obviamente lo diseñó Isaac Newton. Este, este funciona diferente. Este telescopio tiene acá un espejo maestro y acá tiene un orificio donde recibe la imagen y por acá la persona va a tomar ese objetivo, ese objeto que está mirando. Por acá lo va a poder ver por medio de un lente ocular. En todo caso, lleva un lente, pero trabaja más con base en unos espejos. Entonces, me preguntaban, hombre, ¿cuál es más cómodo de usar? Me parece a mí que es más cómodo de usar un telescopio reflector. ¿Por qué? Porque el telescopio reflector, como ven acá, yo puedo hacer la observación, no tengo necesidad de agacharme. Puedo hacer los arreglos, puedo hacer los ajustes sin necesidad de agacharme. Mientras que en el telescopio reflector, reflector, si en algunos momentos voy a tener que agacharme para hacer la observación. Hay un tema en óptica que se llama el campo de visión o el campo visual. Yo lo comparo como cuando tú abres un huequito en una cartulina negra con un alfiler y miras por ese huequito, te pierdes un ángulo de visión. Pero, si tú abres un hueco un poquito más grande en la cartulina, vas a tener más campo de visión. En este caso, los telescopios refractores, como ustedes pueden ver, tienen, digamos, acá ya me moló un huequito más pequeño. Entonces, tienen un menor campo visual. Mientras que estos telescopios reflectores, como tienen un hueco mucho más grande, entonces tienen más campo visual. Esto es muy interesante en el momento de estar haciendo las observaciones, porque me permite, como su nombre lo dice, tener más campo de visión y no tener un campo tan cerrado. También preguntan mucho los clientes en las tiendas, bueno, y de los dos, ¿cuál me da mejor calidad visual? ¿Cuál me da mejor resolución? ¿Cuál me da mejor nitidez? Los telescopios refractores, por su cualidad de llevar varios lentes, presentan una menor resolución, una menor nitidez. Eso se debe a la reflectibilidad de los lentes. ¿Qué es reflectibilidad de los lentes? Siempre que un cuerpo va a pasar por un lente, por un vidrio, siempre, hablemos pues de imagen, no de cuerpo, sino de imagen, siempre tiende a devolverse un poco por la superficie del vidrio. O sea, trata de hacer como un efecto espejo, en menor proporción de un espejo, porque el espejo es al 100%, pero siempre habrá una tendencia a devolverse la imagen. Eso se llama reflectibilidad. Entonces, hay más posibilidades de reflectibilidad de los lentes en un telescopio refractor, porque tiene más lentes, que en un telescopio reflector, porque por ejemplo, acá no tiene lente. Entonces, como el telescopio trabaja con espejos y menos lentes, tiene menos reflectibilidad en los lentes. Al tener menos reflectibilidad en los lentes, tiene mucha mejor revolución, mucha mejor nitidez. Una vez alguien me pregunta, bueno Andrés, pero entonces dame como ventajas, a ver pronto una ventaja de este telescopio contra este. Bueno, una ventaja, por ejemplo, este telescopio, si sufre un golpe fuerte, puede quedar intacto. Si el golpe es fuerte, pues no es un golpe destructivo, no es una caída de un veinteado piso, pero es un golpe, se le cae a un niño, no sé. Este telescopio tiene una mejor resistencia a esos golpes, porque sus lentes, digamos, están fijos, muy fijos. Pero los telescopios reflectores, reflectores, sí tienen cierta delicadeza ante los golpes, son un poquito más, digamos, delicados ante un golpe. ¿Por qué? Porque ellos llevan un espejo, acá va esto, y acá lleva un espejo secundario que tiene que estar muy bien alineado, muy bien alineado. Si no está perfectamente alineado, pues no nos va a permitir hacer las observaciones astronómicas que queremos. Entonces, digamos, por decirlo de alguna manera, este es más delicado, este es un poquito más robusto. La gente me pregunta, bueno Andrés, ¿y si sufrió un golpe y perdió la alineación? También la llaman descolimación. ¿Se debe llevar donde un técnico que tenga unos equipos idóneos para realizar esa alineación? Y listo. Pero se debe llevar alinear. Hablemos de precio, hablemos de dinero. Normalmente estos telescopios son más económicos. Obviamente estos telescopios son un poco más costosos. Alguien que sabía mucho de telescopios una vez me levantó la mano y me hizo un reclamo y me dijo, mira, este telescopio es de 114, pero si tú me vendes este refractor de 114 va a valer mucho más dinero. Tiene toda la razón. Pero, hablándolo en el campo normal de nosotros, de las ventas del mercado colombiano, estos telescopios siempre van a ser más económicos que estos. Siempre será más económico un refractor que un reflector. Ahora les hablé de nitidez. Esto tiene mucho que ver con la captación de luz. Entonces, este telescopio va a captar menos luz que este. Obviamente este va a captar más luz porque este tiene, digamos, el hueco más grande. Eso se traduce en imágenes más brillantes, imágenes más nítidas. Además, que recuerden que cuando pasa por los lentes, pues se pierde un poquito de calidad de imagen. Hay un tema en ópticas que es muy importante. Cualquier persona no es capaz de hacer un lente. O sea, si yo digo en mi casa, ah, voy a comprar un pedazo de vidrio y me voy a poner a pulir un diente. Yo no tengo los conocimientos para hacer un lente. Entonces, lo que me va a suceder cuando yo termine ese lente, es que ese lente va a tener unos defectos que se llaman aberraciones cromáticas. ¿Cómo así Andrés? Aberraciones cromáticas. Sí, llamémoslo en español enfermedades de los lentes. Ejemplos de enfermedades de los lentes. Ve yo porque a través de este lente veo al amigo mío más gordo y más bajito. Porque te quedó mal hecho el lente. Hombre, ¿yo por qué con este lente veo a mi amigo más flaco y más alto? Porque te quedó mal hecho el lente. Hombre, ¿yo por qué con este lente veo a todas las personas con un arcoiris en el borde? En el borde de la imagen un arcoiris. Porque te quedó mal hecho el lente. Porque tú no sabes hacer lentes. Para hacer lentes hay que saber de eso. Es un tema de física, es un tema de ópticas, es un tema de materiales. Entonces, en las fábricas de telescopios, en las fábricas de cámaras fotográficas, saben hacer lentes. Entonces, cuando los fabrican, se cuidan de que los lentes queden con las menores aberraciones cromáticas posibles. Que queden con los menores defectos posibles. Por ejemplo, otro efecto que presenta un lente hecho por cualquiera, es que yo vea con ese lente una cuadrícula y la cuadrícula se deforme. Entonces, a eso es lo que le llamamos aberraciones cromáticas o enfermedades de los lentes. Entonces, en estos telescopios, como son de marcas reconocidas, Taxco, Celestron, ellos se cuidan de que las aberraciones cromáticas sean llevadas al mínimo. Hay una numeración que algunas personas preguntan en los telescopios cuando los están comprando. Ya son personas que han leído mucho que es el radio focal. Entonces, a ellos les gusta dividir. El largo focal del telescopio, se lo piden al vendedor. El largo focal del telescopio. Este es el largo focal del telescopio. Y le piden la apertura y hacen una división. Esa división sirve para comparar. Entonces, por ejemplo, si a mí me da, digamos, un telescopio me da 8. Y el otro telescopio me da 11. Pues eso me indica que yo debería comprar el telescopio de 8. Porque va a funcionar mucho mejor. Entonces, eso es algo muy técnico. Dividir. Pero, pero se puede hacer con una calculadora en el celular. Se divide el largo focal por la apertura. Esto sirve para comparar. Solito no dice nada. Es para comparar dos telescopios. Largo focal dividido apertura. El número que me dé menor es el mejor telescopio. Bueno. Los telescopios necesitan algo que los una al trípode. Este es el trípode del telescopio. Este es el trípode del telescopio. Se llama trípode por tri, tres, podo, patas. Trípode. Tres patas. Entonces, necesitamos algo que lo pegue al trípode. Entonces, tenemos lo que se llaman las monturas. Acá tenemos una montura alta simutal. Y acá tenemos una montura ecuatorial. Entonces, la montura ecuatorial es un poquito más costosa. ¿Por qué? Porque si uno es juicioso, si uno es juicioso y aprende a alinear esta montura con la rotación de la Tierra, cuando esté haciendo observaciones, los movimientos van a ser más precisos. Y voy a poder seguir los astos. Porque recuerden que la Tierra está rotando. Entonces, yo en este momento estoy viendo la Luna, pero en seis, siete minutos la Luna se corrió. Entonces, yo tengo que hacer un seguimiento. En este telescopio los seguimientos son mucho más fáciles porque tienen estas perillas. En un telescopio refractor, por ejemplo, este alta simutal, no tengo estas perillas. Entonces, me toca moverlo con la mano. Entonces, los movimientos van a ser mucho más bruscos y va a ser más difícil hacer los seguimientos. Entonces, bueno, una pregunta. Andrés, ¿puedo conseguir un telescopio refractor con montura ecuatorial? Claro, ¿sí? Y puedo conseguir un telescopio reflector con montura alta simutal. Sí, claro. Entonces, retomemos. Montura ecuatorial, hay que alinearla para disfrutarla al máximo. Si la alineo, antes de hacer las observaciones, la voy a disfrutar al máximo para hacer los seguimientos. Esta, pues simplemente la muevo arriba, para abajo, de lado. Algunas traen para bloquear. Pero bueno, básicamente es eso. Algunas personas le dicen montura de tenedor. Hay otra montura que no la tenemos presente aquí porque es supremamente costosa, que es la montura kinemática, que es una montura donde hay unos motores. Entonces, los motores simplemente mueven el telescopio y ya si la persona goza de un muy buen presupuesto, pues puede obtener una montura electrónica, una montura kinemática, una montura motorizada y puede también venir, puede venir con un software de búsqueda que le ayude a buscar y hacer seguimiento automático durante la noche de estas observaciones. Ahorita les expliqué que era el largo focal, que es medir, cuánto mide, digamos, entre comillas, el tubo. Esto también incide, incide de manera drástica en este tipo de telescopios, incide en la potencia. Es muy común que un telescopio largo, es común, no quiere decir que es regla general, es muy común que un telescopio muy largo tenga mucho aumento y uno cortico tenga muy poquito aumento. Hay diferentes tipos de accesorios para los telescopios, pero afortunadamente, afortunadamente, los telescopios TASCO y los telescopios CELESTRO que nosotros vendemos, prácticamente vienen completos. Entonces no tenemos que salir a comprar los accesorios de los telescopios, vienen muy completos. Bueno, algunas personas me preguntaban por Andrés, danos una indicación de las partes de los telescopios. Entonces, pues yo creo que ya hemos hablado un poco de eso, pero lo podemos repasar. Entonces, en un telescopio refractor tenemos aquí un lente. Aquí va un lente que recibe la imagen. Este es el tubo, entonces este sería el lente principal, este sería el tubo, este sería el buscador. Entonces el buscador nos ayuda a buscar las imágenes o los objetos mejor astronómicos que queremos mirar en la noche. Andrés, ¿y por qué no los busco directamente con este? Porque este te cierra el campo de visión. Entonces vos vas a ver solo con este campo y es mucho más difícil ubicar. Entonces, primero ubicamos con el buscador, este es el buscador, este es el buscador de este, y ya cuando lo tenemos casi ubicado con este buscador, ya si lo podemos mirar con el lente principal. Otra parte del telescopio es la perilla del enfoque. Cuando ya tengo vista una imagen, ya la tengo localizada, pero la imagen se ve como borrosa, se ve poco nítida, yo puedo jugar, literalmente jugar con esta perilla para obtener esa nítidez que yo quiero. No les dé miedo cuando compre un telescopio mover esta perilla, no les dé miedo, no va a pasar nada. Antes pues, lo que va a pasar es algo muy bueno, que van a tener una imagen muy nítida, una imagen muy bonita. En este, que tiene montura ecuatorial, entonces tenemos los cables de ajuste, las perillas, tenemos las pesas, las contrapesas, que nos van a ayudar a nivelarlo cuando estemos haciendo la alineación que les comentaba. Este no tiene lente principal, no tiene lente principal, miren que yo puedo meter la mano, este acá tiene un orificio, que llamamos apertura, acá en la parte trasera tiene un espejo gigante, un espejo que aumenta, se llama el espejo maestro, y acá tiene otro espejo, que es el que lleva la imagen desde el espejo maestro, y nos la transmite aquí al ocular, porque recuerden que aquí va a estar la persona haciendo las observaciones. Entonces, como les dije, por lo general, por lo general, entre más largo el telescopio, más potencia tendrá. Aquí me voy a tener un momentico, porque siempre la gente, siempre llega a los almacenes buscando el telescopio más potente. Error, 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 el mejor telescopio no es el más potente. Nunca compren un telescopio basándose en la potencia, no, siempre compren un telescopio pensando en la calidad de la imagen, siempre compren un telescopio pensando en la calidad de la imagen. ¿Por qué? Porque cuando un telescopio es muy potente, es muy oscuro, es muy difícil ver, se cierra mucho el campo de visión. Entonces, es mejor, es mejor comprar un telescopio pensando en la calidad de la imagen que pensando en los aumentos. No, es que mira, me están vendiendo uno de 700 aumentos, pero me están vendiendo otro que tiene 200 aumentos. Ven, pregúntale al vendedor cuál tiene más apertura, pregúntale al vendedor si es reflector o si es refractor. Si a mí, personalmente, me venden un telescopio de 200 aumentos, pero con una apertura de 130 milímetros y reflector, prefiero ese. Hombre, es que no me alcanza el dinero, perfecto, me compro esto. Está muy bien. Pero si tengo la capacidad, siempre compraré más. Apertura, siempre compraré más. Y mi dinero va a estar invertido más en apertura que en potencia. Yo creo que con esto aclaramos bastantes dudas, aclaramos bastantes interrogantes. Entonces, damos por terminada esta charla sobre telescopios. Les recuerdo mi nombre, Andrés Villegas, director comercial para Colombia de las marcas Celestron y la marca TASCO. Muchas gracias.